Hola amigos, soy el Gatotón Superhéroe y hoy vamos a salvar el mundo. Hoy vamos a jugar a Taki Hero Dash. Espero que os guste mucho. Floppy, quédate aquí esperándome, no te muevas. Voy a salvar el mundo, vuelvo enseguida. ¡Hasta el infinito y más allá! Conseguiremos la paz y salvaremos el mundo. ¡Lo vamos a conseguir, gatitos! ¡Así se hace! ¡Es momento de disfrutar, gatitos! ¡Bien, paz! ¡Somos los mejores! ¡Vamos! ¡A todo gas! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Menudos pingados! ¡No se enteran de nada! ¡Ponemos con todo! ¡Super turbo en acción! ¡Vamos! ¡Esos malvados caen como moscas! ¡Así da gusto! ¡Soy el dios gatito! ¡Juego con todos! ¡Los gatitos superhéroes dominaremos el mundo! ¡Nadie nos puede parar! ¡Buah! ¡Vaya palita les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Nadie nos puede correr! ¡Nadie nos puede correr! ¡Soy el mejor! ¡Nadie nos puede coger! ¡Somos los mejores! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Esos gatitos saben hacerlo bien! ¡Así se hace amigos! ¡Caen como moscas! ¡Esto está chupado! ¡Buah! ¡Super turbo velocidad! ¡Malvados! ¡Es vuestro final! ¡Estáis acabados! ¡No tenéis nada que hacer contra los superhéroes gatitos! ¡Venid malvados! ¡Venid a por mí! ¡Que tengo estoma para todos! ¡Y luego decían que esto era difícil! ¡Madre mía! ¡Si me estoy paseando! ¡Ja ja ja ja! ¡No pueden conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Esos malvados! ¡Esos malvados! ¡Están llevando su merecido! ¡Así sí! ¡Se dice así gatitos! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Menudos pringados! ¡No se enteran de nada! ¡Podemos con todo! ¡Súper turbo en acción! ¡Vamos! ¡Esos malvados caen como moscas! ¡Así da gusto! ¡Soy el dios gatito! ¡Juego con todos! ¡Los gatitos superhéroes dominaremos el mundo! ¡Nadie nos puede parar! ¡Buah! ¡Vaya paliza les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Puedo nativos! ¡Nadie puede conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Así se hace! ¡Es momento de disfrutar gatitos! ¡Bien! ¡Puah! ¡Somos los mejores! ¡Gua! ¡Esto está chupado! ¡Conseguiremos la paz y salvaremos el mundo! ¡Lo vamos a conseguir, gatitos! ¡Así se hace! ¡Es momento de disfrutar, gatitos! ¡Bien! ¡Espas! ¡Somos los mejores! ¡Vamos! ¡A todo gas! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Menudos pringados! ¡No se enteran de nada! ¡Podemos con todo! ¡Súper turbo en acción! ¡Vamos! ¡Esos malvados caen como moscas! ¡Así da gusto! ¡Soy el dios gatito! ¡Puedo con todos! ¡Los gatitos superhéroes! ¡Dominaremos el mundo! ¡Nadie nos puede parar! ¡Bua! ¡Vaya paliza les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Nadie puede conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Nadie nos puede coger! ¡Somos los mejores! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Esos gatitos saben hacerlo bien! ¡Así se hace amigos! ¡Caen como moscas! ¡Esto está chupado! ¡Bua! ¡Súper turbo en velocidad! ¡Malvados! ¡Es vuestro final! ¡Estáis acabados! ¡No tenéis nada que hacer contra los superhéroes gatitos! ¡Venid malvados! ¡Venid a por mí! ¡Que tengo estopa para todos! ¡Y luego decían que esto era difícil! ¡Madre mía! ¡Si me estoy paseando! ¡No pueden conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Esos malvados se están llevando su merecido! ¡Así sí! ¡Se han ido así gatitos! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Menudos pringados! ¡No se enteran de nada! ¡Podemos con todo! ¡Súper turbo en acción! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esos malvados caen como moscas! ¡Así da gusto! ¡Soy el dios gatito! ¡Fuego con todos! ¡Los gatitos superhéroes dominaremos el mundo! ¡Nadie nos puede parar! ¡Guau! ¡Vaya palito les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Nadie puede conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Así se hace! ¡Es momento de disfrutar gatitos! ¡Yepa! ¡Somos los mejores! ¡Yepa! ¡Somos los mejores! ¡Esto está chupado! ¡Yepa! ¡Somos los mejores! ¡Lo hemos conseguido! ¡Somos los mejores! ¡Nadie puede con los gatitos superhéroes! ¡Una vez más los gatitos superhéroes! ¡Hemos conseguido salvar el mundo! Si te ha gustado no olvides dejar un like y suscribirte al canal. Te mando un besito de este lindo gatito y no olvides que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¡Nos vemos amigos! ¡Adiós! 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 Gracias.